La lluvia ha sido protagonista durante la jornada de hoy y ha dejado en nuestra ciudad más de 30 litros por metro cuadrado. Ello ha provocado zonas encharcadas, dificultades en el tráfico, inundaciones de algunos parajes y numerosas llamadas al parque de bomberos. Las lluvias acumulan en lo que va de semana más de 60 litros por metro cuadrado y las predicciones apuntan a que en los próximos días seguirá lloviendo, aunque de manera irregular, como les contaremos en nuestro pronóstico del tiempo. Por otra parte, la lluvia también ha podido ser parte implicada en el accidente de tráfico ocurrido esta mañana en La Caleta, donde ha fallecido el conductor de un turismo tras chocar su vehículo contra un camión que ha patinado en la Nacional 340. El siniestro ocurrió cuando el camión hizo la llamada tijera, chocando contra el turismo. El conductor del camión resultó herido, aunque no de gravedad, y trasladado al hospital de Motril. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Diario Comarcal, parte de cuyos contenidos les adelantamos en titulares. Motril acogerá una de las exposiciones monográficas del milenio Reino de Granada en la nave del azúcar del Pilar. El Motril Forum de Agricultura reúne a más de 200 profesionales del sector en la Casa de la Palma. El absentismo escolar en Motril desciende un 66% con respecto al curso anterior. Motril se afianza como sede de la Universidad de Granada de la Costa y acoge desde mañana un curso sobre habilidades lingüísticas. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Motril celebra una jornada de emprendimiento e igualdad. Las empresas y ayuntamientos interesados en participar en la anulidad 2013 de la Iniciativa de Turismo Sostenible podrán presentar sus proyectos hasta el 1 de abril. El puerto de Motril recibirá la visita de ocho cruceros con más de 4.700 pasajeros. Motril acogerá una de las exposiciones monográficas del milenio Reino de Granada cuya temática será la vinculación de la ciudad con el cultivo milenario de la caña de azúcar en nuestra ciudad principalmente desde los inicios de la época industrial hasta nuestros días con su práctica extinción. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada de la responsable de cultura Elena Vallejo, ha recibido en la mañana de hoy a dos de los comisarios del milenio Reino de Granada que se encargarán con la colaboración del ayuntamiento de organizar una exposición sobre la caña de azúcar en época industrial y su importancia en nuestro entorno. Así lo ha explicado Javier Peñar, comisario de la muestra. Y lo que se pretende en ella es volver a mostrar la memoria de lo que ha supuesto el azúcar en esta zona de la costa de Granada fundamentalmente. Aunque se habla de mil años de azúcar en Motril y se habla de Motril como una ciudad que se ha hecho para bien y para mal en torno al azúcar, lo que nosotros queremos es hacer un poco más énfasis en los últimos 150-200 años, en la etapa industrial, precisamente porque la exposición se realiza aquí en un verdadero monumento industrial del siglo XIX. Peñar ha destacado que con esta visita se trata de llevar a cabo un primer acercamiento a la organización de la exposición y las perspectivas que puede crear ante la gente joven un cultivo milenario en vías de extinción. Y el planteamiento ahora mismo es venir, mirar, hacernos una idea y planificar qué se puede hacer para que el público y especialmente el público joven de Motril, los estudiantes, tengan la posibilidad de conocer un mundo que está en trance de desaparición, sin ningún tipo de nostalgia, pero con un cierto conocimiento del pasado. El comisario también ha puesto de manifiesto la importancia de poner en valor la vieja fábrica, pese a los tiempos de crisis y que en alguno de sus escenarios ya sirve como atractivo cultural. Pero quisiéramos que fuese algo así como una introducción, un gran recibidor para que el público se acostumbre a ver que todo este conjunto de construcciones que están ahora mismo un tanto arruinadas y en trance de restauración, que pueden ser en su momento un elemento cultural, un recurso cultural importante que mantenga la memoria de lo que ha sido la esencia de la historia de Motril, la agricultura y la caña de azúcar fundamentalmente. La regidora motrileña ha dado algunos datos sobre la exposición, que abrirá sus puertas el 14 de julio y mantendrá sus puertas abiertas hasta enero de 2014. Todo ello fruto del convenio en su día firmado por el consistorio y el milenio Reino de Granada. La verdad que hoy acogemos con satisfacción la visita de los comisarios de la futura exposición, Motril Azúcar, Historia, Patrimonio y, bueno, al final lo que tenemos que poner en valor es el legado, nuestro legado cultural como es el azúcar. Tenemos que decir que lo que vienen es a ver las instalaciones de cara a poner en marcha una exposición, esta exposición que las previsiones que se inician el día 14 de julio estará abierta hasta enero del año 2014, junto al ayuntamiento. Esto viene fruto de un convenio que firmó en su día el ayuntamiento con el milenio Reino de Granada. No solo esta exposición, sino que tuvimos la oportunidad de ver también aquí una exposición fotográfica alma de Granada que tuvo mucho éxito. Igualmente, bueno, pues gracias a ese convenio han sido muchos los escolares de toda la provincia de Granada que han venido a visitar estas instalaciones y lo que pretendemos es poner en valor y que la gente conozca y se nos conozca como Motril Ciudad del Azúcar. El Motril Forum de Agricultura ha reunido a más de dos centenares de profesionales en busca de mejoras para el sector en el municipio. Además del debate, el evento contó con ponencias de miembros de la Administración y empresarios. La alcaldesa Luisa García Chamorro incidió en la apuesta del equipo de Gobierno por la agricultura como motor de la economía motrileña. Y queremos que todas las Administraciones formen parte de este proyecto común que es la defensa de nuestro sector agrícola, la defensa de nuestro motor económico hoy por hoy por el que todos debemos de luchar. En la Unión está la fuerza para alcanzar importantes retos como la conclusión de las canalizaciones de la presa de Rulles y la modernización de los regadíos de la vega con determinación y con entrega, para alcanzar un mejor presente y un mejor futuro aún si cabe para nuestra agricultura. El jefe de Agricultura del Ayuntamiento de Motril, Joaquín Bustos, realizó un repaso por la historia agrícola del municipio, la situación actual y ofreció recomendaciones para el futuro, además de hacer hincapié en las claves de la agricultura local. En primer lugar, destacaremos las favorables condiciones climáticas de esta zona. La elemada luminosidad con la que contamos, la excelente calidad de las aguas provenientes del río Guadalfeo, la incorporación de factores tecnológicos, tales como la introducción del cultivo enadronado en su día, cultivos sin suelo, sistemas de riego por goteo automatizado, autómatas de control de clima en invernadero, control integrado y la modernización de nuestros regadíos, etc. Pero la clave principal para mí es el carácter emprendedor de nuestros agricultores y sobre todo la capacidad de reinventarse que tenéis. Francisco Martín, director técnico de la empresa La Huerta España, que produce desde 2003 en La Vega, indicó que su compañía se instaló en Motril por el clima, aunque pronto descubrió problemas como los continuos robos de fruto y material, entre otros. Aunque poco a poco fue dándose cuenta de los inconvenientes que había en la zona, ya es por el tipo de infraestructura que hay de riego, que los campos son pequeños, pero gracias al clima y a la fuerza que hace la empresa por innovar y por introducir nuevos sistemas de riego, poco a poco va funcionando, cada vez va más grande y ahora de pasar de tres empleados, ha pasado a tener cerca de 50 empleados, de tener en producción 20 más alas ha pasado a 2.600 más alas. El gerente de los salón de guistas, Alfonso Zamora, incidió en todas las cuestiones que, a su juicio, hay que cambiar en la agricultura motrileña, al tiempo que reconoció los logros del Consejo Agrario en los últimos dos años. Vemos como en estos últimos años el ayuntamiento está al lado del sector. Y está al lado del sector y prueba de ello es que el Consejo Municipal Agrario, que durante muchos años se había reunido en una o dos ocasiones, pues la verdad es que en estos dos últimos años tiene una periodicidad. Prueba de ese buen trabajo que está haciendo el Consejo Municipal Agrario, nos encontramos, como bien ha referido Joaquín, la aprobación de la ordenanza agrícola. Yo la principal ventaja que le veo, la principal objetivo que le veo, es que gracias a esa ordenanza nos va a permitir al ayuntamiento poder ejercer, aunque suene mal, va a poder imponer sanciones a aquellos propietarios, que no siempre agricultores, que no mantengan los cauces y los balates en perfecto estado de conservación. El director de la Federación de Cooperativas de Granada, Gustavo Ródenas, incidió en los competidores de la agricultura motrileña y quienes deben ser sus referentes al tiempo que explicó el trabajo que realizan las cooperativas por mejorar el presente. La sensibilidad que hay por los temas agrarios, esta sensibilidad que hay aquí en Motril, no la encontramos en muchos pueblos de Andalucía y especialmente de aquí de Granada, tampoco encontramos muchos pueblos donde sus representantes políticos y representantes de las distintas instituciones tienen claro, y no ahora, que ahora parece que todo el mundo tiene claro que la agricultura es un motor de la economía muy importante, en años anteriores, en épocas anteriores, con el boom de la construcción, hubo muchos ayuntamientos que optaron por otros modelos y hoy en día están pagando las consecuencias de haber tomado esas decisiones. Motril, históricamente, ha apostado por la agricultura y eso ha sido un factor clave de éxito. El concejal de Agricultura, Nicolás Navarro, cerró las intervenciones con las conclusiones del evento. La diversidad del producto que tenemos en la costa, de nuestra riqueza, de nuestra tierra, que hay que apostar por la calidad de forma indudable, porque en este momento lo que no tiene calidad no se introduce en el mercado y, por tanto, no se produce dentro de esa comercialización. Y las necesidades de mejora que tiene que tener el sector con la modernización de los regadíos, concretamente, en este caso, de la vega y la adaptación que tenemos que hacer por parte del municipio, la adaptación del Plan General de Ordenación Urbano a las nuevas necesidades y, sobre todo, teniendo en cuenta esas instalaciones agrícolas. Las conclusiones de la presa de Rules como motor de desarrollo, ya no urbano, sino también de nuestra agricultura, fundamental para hacer mucho más competitiva y mucho mejor la agricultura, y sobre todo, más económica y hacer un esfuerzo importante dentro de la seguridad y la higiene. El absentismo escolar en Motril ha descendido respecto al curso escolar anterior en un 66%, según se ha puesto de manifiesto en la última comisión local celebrada esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril. El informe presentado en la Comisión Local de Absentismo Escolar refleja 34 casos derivados en el primer trimestre de este curso. 17 de ellos son casos crónicos de años anteriores, un dato que delata la necesidad de implementar otro tipo de medidas que solven de los problemas de absentismo de aquellos menores que lo cometen de forma habitual, la mayoría de educación secundaria, con edades que rondan entre los 15 y los 17 años. La comisión estuvo presidida por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto a la delegada municipal de Servicios Sociales, Ángeles López Cano y el concejal de Seguridad Manuel Ballesteros. García Chamorro mostró su satisfacción por los datos aportados en esta sesión y destacó la coordinación entre la Concejalía de Servicios Sociales, el Grumen, el equipo técnico de absentismo y el resto de instituciones implicadas, por ser fundamental para lograr un exitoso balance, a la vez que aseguró que se trata de un gran desafío encontrar una solución que reconduzca su camino a través de la formación. La comisión ha desarrollado 41 entrevistas con los padres o familiares de los menores derivados y 35 visitas a los domicilios. Además, 36 menores y sus familiares han requerido atención psicológica a lo largo de los tres últimos cursos escolares. Los miembros de esta comisión resaltaron el hecho de que sean 10 los alumnos que participan en el taller de habilidades sociales puesto en marcha por los servicios sociales municipales, donde se les facilita el aprendizaje de métodos de comunicación y autocontrol emocional y el incremento de ayudas a familias con dificultades económicas. El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada va a impartir el curso Las habilidades lingüísticas en el aula de español Hablar, Escuchar y Conversar. Los profesores del Centro de Lenguas Modernas y del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación Fermín Martos y Pilar López darán las claves sobre el aprendizaje, la expresión y la comprensión oral a través de distintos módulos que abordarán la cada vez más evidente importancia del desarrollo de las habilidades lingüísticas en los distintos contextos y niveles de enseñanza de lenguas. La Delegada Municipal de Educación Elena Vallejo ha agradecido la apuesta de la UGR por Motril con la celebración de estas interesantes iniciativas que se puede convalidar por créditos de grado y libre configuración y que afianza Motril como sede universitaria de la Costa Tropical. El curso será impartido los días 8, 9, 15 y 16 de marzo en los bajos de la Oficina de Turismo en la Plaza de las Comunidades Autónomas. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Motril celebra en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Fondo Social Europeo una jornada de emprendimiento e igualdad. La iniciativa tenía lugar en la Escuela de Arte. La sesión se ha dirigido al alumnado y profesorado de los institutos con especial atención a los de último año de los ciclos medios y superiores en formación profesional. El objetivo es sensibilizar a estos colectivos sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres al tiempo que incorporar el empleo por cuenta propia como opción profesional según explicó la psicóloga y formadora Consuelo Ortega. Temas como las acciones positivas o la segregación ocupacional las diferencias salariales son temas que vamos a ver aquí y siempre desde una perspectiva de género. Yo lo que hago con los chicos y las chicas que han venido hoy es a través de los conocimientos que ya tienen previos de la educación previa que se tiene sacarlos fuera y ver cuáles son los que nos impiden realmente acceder a un tipo de empleo o el tener diferencias salariales como ocurre por ejemplo en el caso de las mujeres que hoy día seguimos ganando un 30% menos que los hombres en España un 17% en Europa temas de ese estilo que parecen temas tabú o parece que hemos alcanzado una igualdad pero que no es así hemos alcanzado una igualdad real o sea disponemos de leyes que apoyan que no existan discriminación sin embargo no hay una igualdad material lo que se conoce como la puesta en práctica pues cada uno en su casa en su empresa que es el tema sobre todo que nos competa aquí actúa de otra forma entonces sobre todo romper esos estereotipos para que el día de mañana cuando tengan que acceder al empleo cuando decidan formar una empresa puedan superar esas barreras tanto chicos como chicas hombres como mujeres así la jornada abordó la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres la situación actual en la participación de los dos géneros en el espacio público y económico los emprendedores y los equipos de trabajo entre otras cuestiones las mujeres por lo general accedemos a las medias jornadas llegamos al 80% de las medias jornadas de media vale esto es mucho más complejo de explicar que aquí en un momento pero esto está relacionado mucho con el tema de la maternidad con la idea de que la mujer tiene que dedicarse al espacio doméstico y la doble jornada entonces para poder compaginar pues tiene que llevarse así ¿qué sucede? esto tiene unas consecuencias que no se van a abrir empresas por parte de mujeres de igual forma por eso hay formas de apoyo acciones positivas que es lo que se conoce como las ayudas a las mujeres autónomas o por ejemplo otros casos de segregación ocupacional hay puestos de trabajo que son femeninos por así decirlo y masculinos hay que romper con esas barreras porque eso lo que hace es que no tengamos las mismas oportunidades hoy día aunque no es no es legal o sea es ilegal preguntar en una entrevista de trabajo si tienes pensamiento de quedarte embarazada se sigue haciendo de hecho empresas como Inditex es donde más denuncias existen por ese tema para finalizar Consuelo Ortega animó a jóvenes y no tan jóvenes a mostrar su propia empresa y con ello aportar su grano de arena para salir de la crisis una cosa es cierta no hay cultura empresarial en este país es algo que no sucede en otros países y yo creo que esto es algo que mamamos desde chicos hablando así mal y pronto entonces yo creo que hay también una mitología acerca de que formar una empresa hace falta mucho dinero hace falta la gran idea entonces yo animo a que cualquier persona tenga dinero o no tenga dinero se crea a sí mismo como persona autónoma lo primero es crearse autónomo o autónoma entonces yo animo porque en realidad es ser tu propio jefe tu propia jefa es toda la libertad siempre y cuando se cumplan unas normas y todo esto que es lo que hace que tú creas puestos de trabajo que estás creando tu propio puesto de trabajo y puedes crear el puesto de trabajo de otra persona y todo esto crea una red de apoyo a la sociedad en la que estamos viviendo con tantas dificultades que hace que podamos salir de la crisis hace falta ayuda del gobierno pero yo animo a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes y tan jóvenes o sea no son tan porque ya vemos que hoy día las personas de más de 45 años están encontrando dificultades y tienen una gran experiencia que pueden aportar en el ámbito profesional en el ámbito empresarial El Instituto de Enseñanza Media La Zafra ha sido escenario esta mañana de un acto relacionado con la celebración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer La alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro ha participado con una charla para alumnos de cuarto curso de la ESO El acto comenzó con la lectura de un texto a cargo de una alumna del centro dedicado a todas las mujeres que de forma anónima trabajan cada día sin recibir ningún reconocimiento A mi madre que pasa casi todo el tiempo conmigo y que está ahí en la buena y mala a pesar de haberse enfadado conmigo muchísimas veces nunca me ha dejado de tener a mi abuela tía que me han estado llevando en lo que he necesitado cuando lo he necesitado y cuando no y no puedo olvidar a mi prima mi hermana y por supuesto a mi amiga con la que he pasado los mejores momentos de mi vida supongo que las palabras no pueden llegar a expresar el mismo agradecimiento que es que siento pero igualmente gracias de corazón por su parte el director del centro Antonio Romero Maldonado después de hacer un recorrido por el currículum profesional y vital de la alcaldesa de Motril manifestó que aún queda camino por recorrer en el tema de la igualdad como lo demuestra que de los siete institutos de enseñanza media que hay en la ciudad solo en uno la dirección está ocupada por una mujer cuando los claustros de profesores son paritarios queda todavía mucho camino por recorrer queda mucho trabajo por hacer todavía en ese tiempo como digo se han promulgado muchas leyes y nosotros tenemos todavía que realizar una labor pero esa labor en las leyes no llegan siempre o no dependen solamente de esas leyes porque no llegan siempre a las personas que tienen que defender esta igualdad y es mucho más importante el ejemplo que nos dan una serie de personas cercanas a nosotros que lo que realmente tienen las leyes escritas en ese papel que muchas veces como digo no llega a las personas directamente finalmente la alcaldesa explicó que gobernar una ciudad como Motril la segunda en importancia en la provincia de Granada es bastante problemática y plantea una dedicación exclusiva a esta labor tengo que decir que es muy complicado es muy complicado ser alcaldesa de tu pueblo son dedicación las 24 horas del día los 365 días del año estamos como los médicos siempre de guardia porque son muchos los problemas ahora mismo el teléfono estará lo tengo en silencio y estará a tope de llamadas porque tenemos media ciudad tenemos media ciudad inundada y bueno pues son muchos los vecinos que llaman con el tema de la lluvia y esto que significa que tienes que quitarle tiempo lógicamente pues a tu vida personal le tienes que quitar tiempo a tu vida familiar y no puedes atender a tu amigo ni a tu familia pues como quisieras porque esto si te gusta de verdad y tienes de verdad vocación de servicio público la verdad que es que es un trabajo que es muy bonito es muy bonito para vivirlo con pasión con entrega pero la verdad es que absorbe mucho la alcaldesa terminó relatando su vasta agenda del día de hoy que concluiría con suerte pasadas las 11 de la noche mañana viernes 8 de marzo tendrá lugar el sexto seminario de formación permanente introducción a la psicología conductual aspectos básicos y aplicados será en el salón de actos del centro asociado a la UNED de Modril el programa comienza a las 10 de la mañana con la conferencia una introducción al análisis de conducta pronunciada por Santiago Benjumea seguirá el origen social de la conciencia a cargo de Jesús Gómez Bujedo tras el almuerzo seguirá la charla anorexia nerviosa un análisis conceptual por María Teresa Gutiérrez Domínguez y el tratamiento de las drogodependencias de Ángeles Carrasco cerrará la jornada la disertación sobre análisis experimental de la conducta sexual de Andrés García García de la Universidad de Sevilla el seminario está organizado por SABEC en colaboración con el centro asociado de la UNED de Modril la inscripción al seminario es gratuita hace dos días les hablamos de la visita a Modril de alumnos de cinco países europeos de intercambio con los estudiantes del Instituto Francisco Javier de Burgos tras conocer el centro los atractivos de la provincia y las calles motrileñas ayer les tocaba acercarse a la cultura de la caña de azúcar con una visita al Museo Preindustrial lugar en el que los recibió la concejala de educación Elena Vallejo tuvieron la oportunidad de hacer una visita guiada por las calles de Motril visitando los monumentos y edificios más emblemáticos de nuestra ciudad y hoy pues se encuentran conociendo más a fondo nuestra cultura más arraigada como es la caña de azúcar aquí en el Museo Preindustrial de Azúcar por lo que he podido comprobar pues está resultando muy satisfactoria esta visita el intercambio en sí en general puesto que el objetivo de este intercambio más bien va enfocado al cuidado medioambiental y de salud pero aparte en cada visita que hacen a los distintos países pues también quieren eso conocer un poco más a fondo las ciudades en las que son acogidos durante el intercambio se trata de alumnos provenientes de Rumanía Turquía Gales Polonia Italia que participan en un proyecto denominado Comenius y que basa sus estrategias en intercambios que giran en torno al conocimiento de distintas culturas con el respeto medioambiental y los hábitos de vida saludable como ejes fundamentales en este sentido la profesora del Instituto Motrileño Dolores Díaz explicó que los resultados por el momento son muy satisfactorios pues la experiencia genial los alumnos están muy contentos los profesores también se ha implicado mucha gente en el centro y también en el ayuntamiento de Motril Los alumnos motrileños ya han visitado Rumanía y este año viajarán a Turquía el traslado a Gales Polonia e Italia se realizará el año que viene estos intercambios se realizan con el inglés como lengua básica una alumna de Rumanía mostraba su agrado tras conocer Motril es bonito es diferente que mi país el profesor de teología en el Instituto Lumen Hemptium Pedro Aranda Garrido ofrece una ponencia sobre la sagrada escritura en la iglesia y para el mundo de la Dei Verbum a la Verbum Domini dentro de la semana de teología del arte y prestazgo de Motril una de las constituciones que más costó gestar pero que más supuso más revolución supuso en la vida de la iglesia como fue la constitución dogmática de Iverbum esta constitución trata sobre la revelación sobre la sagrada escritura y sobre el valor que debía recuperar en la iglesia la Biblia la palabra de Dios Garrido incidió en los logros más allá de lo que supuso esa constitución hace medio siglo no sólo quiero detenerme en lo que supuso esta constitución hace ya 50 años sino también en cómo hace cuatro años precisamente en octubre del año 2008 un sínodo convocado por el Papa Benedicto XVI quiso retomar todo aquello que había supuesto esta constitución y volver con una gran novedad a valorar a hacer presente la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia el profesor de teología hizo un recorrido por ese medio siglo estos 50 años han supuesto un gran enriquecimiento para la iglesia esa presencia de la palabra de Dios que podía ser ya inteligible de una lengua completamente desconocida que dificultaba su lectura y su comprensión a poder leer la Sagrada Escritura en nuestra propia lengua y por lo tanto acercarnos a ella comprenderla y hacerla hacer la vida para finalizar Garrido incidió en la importancia del Antiguo Testamento también destacar como el Antiguo Testamento ese gran desconocido vuelve otra vez a la liturgia vuelve otra vez a nuestras celebraciones y también a comprenderse desde la plenitud de Jesucristo todo lo que ha supuesto el acercamiento a la palabra de Dios el estudio de la palabra de Dios la oración ante la palabra de Dios se lo debemos a esa constitución a aquellos padres conciliares que arriesgaron muchísimo y a los que hoy en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II tenemos que tener presentes La Concejalía de Juventud ha organizado un viaje al Salón Internacional del Cómic de Granada este sábado este encuentro es considerado el segundo en importancia en España por detrás del Salón Internacional del Cómic de Barcelona Los jóvenes inscritos partirán hacia Granada a las 11 de la mañana desde la parada de autobuses ubicada junto a la oficina de turismo en el inicio del Parque de los Pueblos de América la llegada al salón será al mediodía momento en el que cada participante recibirá una pulsera que le permitirá el acceso a las instalaciones la jornada culminará a las 8 de la tarde hora en la que el autobús recogerá a los participantes en la parada del centro de ocio Kinépolis para volver a Motril entre los atractivos de esta edición destaca la presencia del creador de Mafalda Joaquín Salvador Lavado más conocido como Kino la iniciativa además estará amenizada por distintas conferencias exposiciones y salón recreativo con videojuegos talleres y karaoke los actos de cuaresma de las diferentes hermandades y cofradías continúan desarrollándose en diferentes templos y casas de hermandad de nuestra ciudad el próximo viernes 8 de marzo la archicofradía muy antigua archicofradía del dulce nombre de Jesús y Primitiva y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Veracruz Cristo de la Expiración y María Santísima del Valle de Motril bendecirá las dos nuevas imágenes de los evangelistas San Mateo y San Marcos realizados por el imaginero pontonés don Jesús Galvez Palos el viernes 15 de marzo la archicofradía celebrará un solemne vía crucis en la iglesia mayor de la encarnación de Motril a las 7 de la tarde presidido por un lignum crucis procedente de la Catedral de Granada oficiado por el reverendo señor cura párroco de la iglesia mayor de la encarnación de otro lado la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza celebrará el sábado 9 de marzo el 23º pregón de la cofradía que será en la iglesia parroquial de la encarnación tras la misa de las 8 de la noche el encargado de dar el pregón este año será Francisco Barreras Moya ex hermano mayor de la hermandad también la hermandad del perdón celebrará su pregón de exaltación de nuestra señora de la misericordia a las 13 horas en la iglesia del Carmen y estará a cargo del que fuera su primer hermano mayor Francisco Martos MPl use Música 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 Música